La noche de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de Marisela Delgado Márquez de 20 años de edad, quien era trabajadora auxiliar del diputado panista Sebastián Aranjo Sánchez, por el distrito de los Reyes Michoacán. La joven estudiante de licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana, originaria de los Reyes Michoacán, fue encontrada muerta en la presa de Umecuaro, municipio de Morelia, 24 horas después de haber sido secuestrada. Aunque se desconoce si la familia alcanzó a pagar el monto acordado para el rescate de Marisela Delgado, fue confirmado por las propias autoridades que no se presentó denuncia durante el proceso de intento de liberación. La panista rindió protesta apenas el fin de semana pasado como responsable de una cartera política en el PAN, dentro de la Dirigencia Estatal de Acción Juvenil, pues era parte del grupo activista de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, pero invitada por la fórmula ganadora impuesta por el candidato a la alcaldía de Morelia, Marco Cortés. Con información de redacción, informa Cuasar TV.